¡Vamos! 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 Si yo como amo el fogo, toda gente de verdad Dios amaba Contigo, mi hermano, también nos llevas ya para los que salgan Si yo la rocacita de mi amor, entonces vamos a ir Y en la que esto es todo, sigue pegando Porque siempre hay una cama De lo que te digo, si mi señora nunca me vaya En la que esto es todo, sigue pegando Si en un camino, su bendecido, nada me falta Y yo soy un enemigo, también fue el pasado de la casa Voy a ir a tomar, y van a tomar, los tucanes de mi amor Y yo soy un enemigo, también fue el pasado de la casa Y yo soy un enemigo, también fue el pasado de la casa